La niña colibrís La niña colibrís Una sabia mujer jacana que le mostró la rueda de la vida Y otros fantásticos seres que le brindaron ayuda ¿Conseguirá la niña colibrí alzar el vuelo? La niña colibrís Esta historia está inspirada en las niñas colibrí, concepto creado por Entre Culturas, dentro de su campaña La Luz de las Niñas. El colibrí es un símbolo de la fuerza y la resistencia de las 31 millones de niñas que luchan cada día por acceder a una educación que les brinde oportunidades de futuro. Un porcentaje de este libro va destinado a apoyar esta gran labor. El colibrí es un símbolo de la fuerza y la resistencia de la fuerza y la resistencia de la fuerza y la resistencia de la fuerza.